El pasado martes se ponía a la venta el primer single de Flacos, titulado Miradas Lentas, a través de diferentes plataformas digitales como son iTunes, Google Play o Spotify. Y ya el primer día, el conjunto alcazareño cosechaba los mejores resultados metiéndose entre los más vendidos en la plataforma iTunes, oscilando entre los 30 más vendidos. Pues para nosotros es increíble que entremos ya directamente en lista de ventas. Además, primero hemos entrado como en el 18, hemos bajado el 21, 30, bueno, estamos haciendo un seguimiento y la verdad que, bueno, pues ahí estamos bastante bien posicionados y muy contentos por el estreno. Una buena acogida y nada, pues seguiremos ahí trabajando, trabajando un poco en seguir difundiendo el single para que cada vez más gente vaya descubriendo lo que hacemos, ¿no? Con Flacos. Codearse con los más vendidos en esta lista no es fácil, ya que en ella solo suelen aparecer los más conocidos artistas del panorama internacional. Por eso los hermanos Galván consideran todo un éxito este lanzamiento. Que seguramente la gente diga, y estos Flacos, ¿qué son estos? Porque estás entre Dazpan, entre Lady Gaga, entre Iván Ferreiro, que también se ha puesto a la venta hoy su single, y ha sido lanzado desde la misma compañía y todo, y estamos ahí un poco... Y entonces, claro, no ves a ningún nombre no conocido, que es decir, que probablemente la gente que mira las listas en la industria, pues le sorprenda, ¿no? Que a nosotros somos los primeros sorprendidos, porque también es producto de un bagaje ahí, de un trabajo que llevamos mucho tiempo haciendo, ¿no? Desde que Gelu y Raúl iniciaron el proyecto de Flacos, han sabido promocionar su trabajo por las redes sociales, que son, no ya el futuro, sino el presente de la difusión musical. Por eso, también han querido que sus temas vayan acompañados de videoclips, en la mayor parte de los casos. Me atrevería a decirte que hoy en día es igual de importante un buen videoclip que un buen disco, ¿no? Tanto calidad del sonido, la imagen... Luego, personalmente, a mí me entran las canciones mejor con imagen. Es como que son dos sentidos los que tienes puestos, ¿no? Entonces, nuestra intención es cuidar mucho todo lo que es videoclip y, bueno, y moverlo casi como si fuera single, a nivel single. Miradas lentas es un tema compuesto por Raúl, aunque como todas las canciones del disco, los dos hermanos se combinan a la perfección. Y es que este disco es uno de los trabajos más personales de estos dos hermanos que han realizado hasta el momento. Un disco que verá la luz a finales de septiembre. En cuanto salga el disco, haremos una presentación en Madrid, seguramente en Costelo. Y, bueno, y luego creo que intentaremos girar todo el año por circuitos de salas, que hoy en día creo que es lo que nos da un poco cobertura a todos los grupos y donde tenemos cabida para presentar nuestros trabajos. Miradas lentas se escuchaba por primera vez en directo hace apenas unas semanas en el concierto que Flacos ofrecía en el Cerro de los Molinos de Alcázar. Y para volver a escuchar esta canción, cualquiera puede hacerlo a través de las distintas plataformas de internet en las que se encuentra a un precio realmente bajo, como es el caso de iTunes, donde su precio de descarga no llega a un euro.